Manuel, Fernando y Jesús Son tres aditanos polifacéticos que comparten los apellidos de Besa y Molina. Uno es escritor vocacional, otro es licenciado en historia, funcionario de diputación y pintor por vocación. Y el otro, el otro es mi ojito derecho en el micrófono rofrade de Canal Sur, en el que yo participo como becario y somos clientes de la sabiduría de Jesús de Besa y del magisterio de mi querido Fernando Pérez. Claro que ahora que lo pienso, a mi ojito derecho, yo debí retirarle el saludo el día de la reunión ceremoniosa y solemne. Juan, yo te escucho en la radio desde que yo era chico. Me lo digo así, del tirón. Total, chaval, que lo que tú me estás diciendo es que yo ya tengo una edad, ¿no? No, 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 balbuceó él, cordial y prudente. Lo que quiero decir, lo que tú me quieres decir es que yo fui alumno en práctica de Marconi, así que ya te cogeré en mi calle, jesucito de mi vida, pero tú eres un niño y yo no. Manuel, Fernando y Jesús son, insisto, tres gaditanos brillantes en diversas facetas. Así que mi primer mensaje esta noche es para su madre y su padre. Doña Manuela, don Fernando, les han salido buenos niños. Pues sí, gracias. Pero bueno, bueno, ¿verdad? Pero bueno. Sé que ustedes están felices por ello y tienen motivos para mostrar su legítimo orgullo. Dicho todo esto, añado que a Jesús ya le daré su merecido cuando le presente el mes que viene en el pregreso de la Virgen de los valores de mi hermandad, el definimiento que él se encargará de pronunciar. Hoy estoy aquí para hablar del oro. Así que me pongo a ello antes de que el oro abandone por un momento su natural operación, me dé un toquecito en el hombro y me diga, escúchame, aquí hemos venido para hablar del niño. Hemos venido ciertamente para hablar de la noche que miramos al cielo. La novela que ha escrito un hombre que une con acierto la comunicación de la historia de Cádiz que también conoce. Les aseguro que soy fiel lector de sus artículos en el periódico digital Cádiz Directo, donde escribe de temas tan gatitanos como la celebración del Corpus, la desaparecida velada de Los Ángeles, o la muerte de Cayetano del Toro, por citar solo algunos ejemplos. Les sigo igualmente en el Lola Azotea de Cádiz, donde podemos conocer historias pasadas y presentes de la vida cotidiana del Cádiz, de nuestros amores, recordar anécdotas de personajes carismáticos que están en nuestra memoria colectiva y recrearnos con imágenes que fueron hermosas estampas de nuestra ciudad en un tiempo que se fue para no volver. Manuel de Besa ha aportado también su voz en espacios de Onda Cero y Punto Radio y su imagen en programas como Gente de Cádiz, en Onda Cádiz Televisión, os pido la palabra en Canal Sur. Loco asegura que desde que tuvo uso de razón, la tele y la radio fueron sus mejores juegos infantiles. Confiesa que se pasaba el día escribiendo guiones, cientos, miles de guiones. Jugaba a tener su propio programa de televisión y evoca divertido el tiempo que pasó en su infancia hablando de soba o un micrófono o mirando a una cámara imaginaria. Con siete años ya jugaba a ser locutor y recuerda con ternura que se asomaba al patio de su casa con las piernas sacadas por el balcón y con un radiocasé en el que grababa en revista de la radio a la que después le borraba la voz del presentador y le ponía la sopa. Mira, a ver si un día te cuento la historia de un mozuelo de 13 años que para impresionar a una niña gaditana, un micrófono temprano, falsificó una llamada telefónica a un programa de radio YouTube al que le daba vergüenza llamar para dedicarle a la muchacha la canción «Eres tú que cantaba con feadas». Les adelanto que la pima a la que pretendía conquistar se creyó el burdo montaje radiofónico y mira que era chance. Así que un día de estos que vea a Ulori le diré que era mentira a todos. Porque yo no puedo seguir viviendo otros 40 años con este carro de confinio con el gran comando que le di a la chavala. De todas formas, Loro, no descartemos que tu locor plagiado y mi aurora enamorada nos denuncie a los dos por impostores de voz. Y vete a saber si a lo peor, con aquellos pecadillos veniales de adolescencia, nos imputa el fuerte grado y terminamos tú y yo en la cárcel entrevistando al niño de Lloro y Lloro. La noche que miramos al cielo. Así se llama la última novela de Emanuel de Besa que está ambientada en el Cádiz de 1947. La próxima semana se cumplirán 70 años de la prisión, uno de los acontecimientos más dramáticos que yo voy a hacer a lo largo de su historia. El 18 de agosto de 1947, los valianos se disponían a vivir una plácida noche de verano, hasta donde era posible, en una capital de provincia de un país que aún sufría las secuelas de una contienda civil que había finalizado solo 8 años antes. En la segunda mitad de la década de los 40, España vivía en plena pítonura y aún tenía, marcada en su piel, la huella profunda de un enfrentamiento fratificado que había causado tanto dolor y sembrado tanta muerte. La explosión de una almacén de minas ubicada en la base de la extensa submarina de Cádiz, situada donde ahora está el Instituto Hidrográfico, sirve como telón de fondo a un relato de amor, de odio, de vida y de muerte. De la novena se cuentan las andalas de la familia de Vina, cuyas vidas dieron un dramático giro a raíz de aquel episodio de un fausto recuento. La noche que miramos al cielo es la segunda novela de Manuel de Besa, que hizo su primera incursión literaria con la publicación de El regreso de Inés, una novela de misterio ambientada en la época actual y en el Cádiz de los 50. He citado las dos novelas publicadas por Manuel, pero no son las únicas que ha escrito. También es autor de Vuelo hacia el infinito y Una casa apuesta. Dos obras que, aunque no han sido publicadas, tienen detrás una hermosa historia que me ha contado una fuente bien informada. Igual les parece petante por mi parte que yo diga una fuente bien informada, pero ya saben ustedes que los profesionales de la información nunca identificamos a nuestros confidentes. Por tanto, López, por mucho que me insista, no te voy a decir que te ha contado tomar un asunto. Hace unos días recibí un mensaje suyo que decía Esas dos novelas que no se publicaron tenían su punto porque López aún era joven y no tenía recursos ni posibilidades de publicar. Mi padre se encargó de encuadernar 20 o 30 ejemplares que luego mi hermano vendría el día entre los familiares. Recuerdo eso porque era entrañable. Entrañable y emotiva es esa historia que verteja el que son la constancia, la perseverancia y la ilusión de un joven no delita y el amor inmenso, ilimitado y anagado de un padre y de una madre que hoy asiste con emoción a la presentación de una nueva novela de su niño. Así pues, querido López, hablaré ahora de tu hijo, a tus padres, a tus hermanos, a tus niñas y a todos los buenos amigos que hoy te acompañamos en este día tan soledad en el que vuelves a haber cumplida una ilusión. Querido López, en la lúcula, Feliciano. Bueno, para que esta noche fuese todo lo mágica que pretendo que sea, pues uno de los requisitos más importantes es que estuviese alguien a quien a medida que voy conociendo más no solo admiro y respeto profesionalmente sino también de manera más personal. Así que yo te doy de verdad mis más sinceras gracias por estar en esta noche aquí. ¡Gracias! 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 las noches anteriores a aquel 18 de agosto de 1947. Esa noche se quedó sin actuar, al igual que le pasó a Bonet de San Pedro, aunque Bonet se quedó aquí, en Cádiz, echando una mano en el desastre que se había convertido en nuestra ciudad de la noche a la mañana. Buenas noches, muchas gracias a todos, bienvenidos, sobre todo para hacer un huequito entre los mil planos que se tiene en un mes de agosto. Y de verdad muy agradecido por estar aquí en la puntuación especial de una noche que miramos al cielo. Si me acompañan, vamos a pasar un ratito muy bueno, que lo vamos a culminar como mejor se culminan las cosas, que es bebiendo y comiendo. La comida la doy yo, la comida la ponen vosotras, y después de esto, pues, os rompero aquí y aquí, que voy a estar yo para que ustedes nos sigan. Bueno, miren, hace cuatro años, más o menos, lo presentaba a Inés, la protagonista de mi primera novela. Lo hacía muy modestamente, tanto como hoy, y con la única intención, créanme, de inteligener. Inés se encargaba de darle el cistolezazo de salida a algo que, bueno, que no sé a dónde me llevará, pero que me hace muy feliz, que es el contarle historias. Y fue después de eso, de que vosotros me prestarais vuestro cariño y vuestro apoyo, que la segunda novela debía de tener a Cávez también como escenario principal. En un principio, la noche que miramos al cielo, no estaba predestinada a que se publicara en 2017, sino como un año o dos años antes, pero saben, bueno, pues por una serie de circunstancias, al final, bueno, pues se publica en el año de su 70 aniversario, porque el próximo 18 de agosto, a las 10 menos cuarto de la noche, pues se cumplirán 70 años de la exposición de Cádiz, junto al maremoto de 1755, creo que es de las mayores tragedias que ha surgido la ciudad. En aquella noche, del 18, mientras la ciudad disfrutaba de su verano, pues el almacén de minas número 1 de la base de refuerzos de submarinas, pues saltaba por los aires, dejando 550 muertos y alrededor de 5.000 heridos. Un polvorín, donde entre 1942 y 1943 se habían depositado, pues, 2.228 minas, submarinas aproximadamente, y carga de profundidad, de las que 491 no llegaron a explotar. Imaginen si encima hubieran explotado esas 491. La explosión arrasa el barrio de San Severiano, y los daños llegan incluso a la puerta de la catedral, que era la bomba, no. Así que, imaginen cómo es la catástrofe de la explosión. De ella se han hecho reportajes, se han hecho de investigación, y se han escrito multitud de artículos periodísticos. Pero sí que es verdad que nunca se había aprobado a incluirla en una novela, como escenario, en una novela, en una historia de ficción. Esto sí que me gustaría dejarlo claro, ¿no? Porque no quiero que haya ningún tipo de malentendido. La noche que miramos al cielo es una novela que incorpora elementos, evidentemente, y hechos reales, como la propia explosión, como las teorías que se barajan con sus hechos reales, ¿no? Evidentemente, y con la recreación de fiestas de cantes de los años 40, pero lo cierto es que La noche que miramos al cielo es, ante todo, una novela de ficción, donde los personajes no existen y las tramas tampoco existen, es decir, son víctimas. La noche que miramos al cielo reúne todos los ingredientes de una novela, porque precisamente el hecho en sí también la reunía. Es decir, aparte de la explosión, todo lo que la rodea, en una época como la postguerra, pues es lo que hace que despierte un poco de más curiosidad. Y esa curiosidad es la que a mí me lleva a escribir sobre un tema que además escucho desde toda mi vida, supongo, y como muchos de los que está ahí. ¿Cómo es, entonces, La noche que miramos al cielo? Bueno, sin declararle, evidentemente, nada. Lo suficientemente importante como para que le echa peligro. El mes de agosto es excelente para una ciudad como es Cádiz, donde, según la época, la prensa de la época, pues pasamos uno de los mejores veranos después de la penudia de la guerra y hay una cierta esperanza en los habitantes porque algo vaya cambiando. Mira, hay más visitantes, la fiesta y los ventos se llenan por la noche y aunque el pobre sigue siendo pobre y el rico sigue siendo rico, hay la necesidad, como les digo, de creer que todo va a mejorar. Por lo cual, nos encontramos en un país en plena poquera, donde todavía existen las partillas de ordenamiento, donde existe una más que vidente carencia de la justicia de los gaditanos y un gobierno como el de Franco, que no hace sino enfrentar a los afines al régimen contra aquellos que no los dan. En un año, además, especialmente, donde las persecuciones a los contrarios de Franco se intensifican. Sí que es verdad que en agosto, aquí en Cádiz, es un mes tranquilo, pero en general, en el año 1947, es bastante intenso en las persecuciones contra la gente que no está a favor de Franco. Y en un panorama así, donde la vida es la que es, pero hay que salir adelante, y probablemente por ese instinto de sobrevivir, Cádiz afronta agosto con su velado de Los Ángeles, su cine de verano, su maravillosa playa, y sus conciertos, sus conciertos en el cortico de Los Ángeles. Bueno, ahí mismo, en el cortico de Los Ángeles, va a ser donde dos de nuestros protagonistas, Antonio y Leonor, se van a conocer, pero tengan niños antes. Cuando se vuelven a ver, en la noche de la exclusión, bueno, en la vida del cine preparada, una sorpresa que no esperan, y que va a suponer un durísimo golpe. Porque en la noche de la exclusión, el hijo de ambos desaparece, y en un principio, yo creo que se debe a, bueno, pues al raleo propio de la exclusión, pero poco a poco, van a ir descubriendo que nada tiene que ver su desaparición con lo que ha sucedido en casa. Y ya se ha ido a otro. Un representante que no... Y la voz izquierda, es claro el coral, en un contexto número de personajes, lo cual para mí es la enriquece un poco más, porque al tener más tramas, más personajes, pues puede resultar más amena. Y bueno, luego situar el cambio en una historia, pues es entregarse un poco a la idiosincrasia de la ciudad. Es decir, he tenido que recurrir en algunos momentos al humor, porque es así como los alitanos hacemos frente a la vida, ¿no? A los momentos libres. Es el caso, por ejemplo, del personaje de Manuel. Manuel intenta siempre sacar una sonrisa a la gente, y bueno, tomar la vida con filosofía. Así que es verdad que pobre, a medida que van sucediendo los acontecimientos, se le va a ir quitando las ganas de tanta risa. O sea, a mí de verdad. La noche que miramos al cielo quiere rendir, evidentemente, el homenaje a las víctimas de la presión y a los familiares. Pero también a una ciudad que cuando cree que va levantando cabeza, la vuelve a tumbar y que se enfrenta a una cadastrofe en medio de, bueno, pues de una desinformación total, porque ahí nadie explica nada, en medio de muchos promos, de muchas teorías y de una gran realidad, que son las 150 víctimas mortales que provoca y los miles de libros. Podríamos decir que anoche cuando miramos al cielo se divide en tres partes. El antes, el durante y el después. En el antes se presentan los personajes, se recrea el día a día de Cádiz, empezando a recrear los ángeles, por cierto, la última, porque en el 48 se decide en monta, no se sabe por qué es. Y incluso la fiesta de la flor. La fiesta de la flor es una fiesta que se hace para intentar recaudar dinero para la tuberculosis que por entonces está causando estragos en la ciudad. que en el durante evidentemente es la explosión y las tramas que a partir de ahí surgen y en el después la parte más extensa es donde los personajes van a hacer frente a esas situaciones. Pero como estamos en el 2017, época en la que la tecnología prácticamente nos domina, les voy a dejar por algo que ha hecho alguien con mucho cariño y es Oscar de Besa Peña que no está aquí, no está aquí, pero bueno, y que en el que se cuenta en poco más de dos minutos como es la noche que miramos al peor. Vamos a mirar. ¿Por qué se llama así? Bueno, no creo que haga falta explicarlo, bueno, pues si hay alguien de Cuenca, ¿no? que de tanto tuviste ahora en cambio, pues no sería una dontería decirlo. Miren, la noche que, la noche del 17 de agosto, una vez que se produce esta terrible explosión, el cielo enroquece de tal manera que sin duda es lo que más marca a la gente. De hecho, si se hurla un poco en los recuerdos de aquella noche, lo más repetido que dicen los valentanos es hacer referencia a ese color rojito que toma el cielo. Los valentanos miran terrorizados al cielo porque creen, por una parte, que puede ser el fin del mundo, así como les digo, el fin del mundo, están convencidos de eso, o que es un atentado contra el gobierno de Franco, algo que les produce un mucho más temor por las consecuencias que aquello puede hacer. Así que, buscando entre 300.000 títulos, les puedo asegurar que estaba la numeralla casi terminada y no tenía títulos. Entonces, para que varios, al cielo rojo, el fin, hasta que surge la noche que miramos al cielo, que creo que es muy bien el objeto más generalizado de los valentanos, que fue mirar al cielo y asombrarse del terrible color que había tomado. Bueno, el contenido es esencial, evidentemente, en un libro, en la apreciación de un libro. Pero sí que es verdad que el envoltorio no es menos importante. Yo por eso todas mis novelas intento, le pongo mucho empeño en las portadas. En el anterior me apoyé en Fernando de Vez para el regreso de Inés y en este me ha pasado exactamente lo mismo, que aparte ilustraba a la perspección lo que yo quería. Yo voy a aprovechar, voy a aprovechar que está aquí y además me voy a aprovechar de él porque sé que no le gusta hablar al público, pero está aquí él es Fernando de Vez y él es el autor de las pinturas que ven en la portada. ¿Qué si te parece? Buenas noches, Fernando. Si te parece, vamos a ir viendo aquí para que nos cuenten un poco qué es que son, esto de Sanseveriano. Esta es la primitiva iglesia de Sanseveriano cuando se estaba construyendo, no estaba acabada todavía cuando aquello es fotógrafo y vamos, un poco de ruido incluso y hacer una nueva y al final la planta es totalmente diferente y me gustó pintarlo sobre todo por lo dramático de la escena de las palmeras que simboliza muy bien hacia dónde fue esa onda expansiva. Todo que es bajo porque como decimos estaba en construcción y son creo que tú dices cinco pinturas. Sí. Hay más, vamos viendo más. Bueno, por ejemplo, la siguiente esta está en la parte tercera de la casa 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 seguramente había cuerpo, había niño, había moja. La casa hay que decir que había 129 niños, ellos mueren 26, mueren 12 simpientas y una 5 o 6 moja que había en la casa de la casa. Y me gustó esta parte, casi todas son de fotos antigua y otras tomadas de instantáneas de nombre porque a la época antigua la gente y además aquí en cambio tampoco que exista demasiada la situación gráfica. Esta es la segunda hay 5, yo he hecho un total de 7 y aquí las que usan son 5. ¿Y esta otra? ¿Esta no está incluida aquí? ¿No está incluida ahí? Esta no está incluida, pero todas estas, o sea, estas 5 y otras 2 se pueden ver a partir del día 17 en una exposición monográfica que se va a inaugurar a las 9 de la noche en el Castillo de Santa Catarina con la que por favor son las únicas pinturas que hay porque hay material fotográfico creo creo que hay incluso importa las víctimas mortales que hubo hay un recato real ampliado que va a ser yo lo recomiendo desde aquí porque va a ser una exposición creo que nunca se ha hecho y va a ser una exposición pues muy digna de hablar de ese acontecimiento como fue aquel que son todos son todos grafitos sobre papel carroncillo y grafitos esta esta es otra si os soy sincero realmente no se indicar esta esa fotografía pero debe ser por ahí había una química del doctor Sinde por ahí cerca no se ha dicho está hace 70 años está cerca además que en el momento se ha hecho desaparición se ha ocurrido en el momento y me pareció también una buena incontración por lo dramático que era se le juntó para ir tan directo precisamente para no quitar la antigüedad al asunto y lo que se le encontró es un campo de refugiados y aquí había un niño jugando con los cuadros que se habían salvado hay que decir que bueno cuando explotan las minas todo bueno eso sucede en donde hoy hay un ciclo hidrográfico como bien han dicho Juan y sí que es verdad que claro ya hay antes tenemos la imagen como que por la tierra era casi todo casi todo campo ¿no? que se dice pero sí que es verdad que ya ahí hay casas esas casas se destruyen y hay muchísima gente que se queda sin hogar y por eso se montan estas casetas de campaña para que la gente pueda pasar la noche en medio y eso a la casa a la casa que era lamentable porque estaba frente a la frente eso es lo que más daño y lo que más daño sufrió junto con el sanatorio más herido y todo lo que quedó dentro de la casa como que no y eso es joven eso es como de los que me existen la que iban repartiendo agua a la población porque se crea agua pura sin luz sin agua y se formaban esas colas tampoco sé realmente donde yo he estado hablando con José Aparicio un experto en este tema él tampoco lo quería invitar pero él se decanta porque eso fuera la plaza de San Juan de Dios pero eso es arbolera de por ahí en el de la ciudad esta imagen por ejemplo no es una fotografía la reformada de una fotografía sino de una secuencia del nombre una secuencia del nombre vemos la imagen por ejemplo del niño llevándose la mano a la cabeza que se dispone a ayudar a cargar el agua y necesitaba muy bien por el cabo del muerto que está acabando si va a sentir que estas pinturas recordamos van a estar respuestas en la exposición que se va a inaugurar en el día 17 a las 9 en el castillo de Santa Catarina una exposición que se ha colaborado el ayuntamiento para el año aparicio florido que hay que llevar el otro diputación por algunos objetos de la época también porque la voz un poco de todo es muy interesante Fernando muchísimas gracias señor muy bien creente de la editorial diversidad literaria y a Gloria Barberá Fernández que desempeña una de las amores más bonitas que hay cuando se ha subido que es la de corregir y que al final lo que hacen es que ustedes cuando lo tengan en la mano pues sea el libro mucho mejor que cuando uno lo escribe miren, hace justamente dos meses mucha gente de la que hay aquí estaban acompañándome en otra situación bastante más difícil y complicada ya fuese personalmente, ya fuese por whatsapp ya fuese por teléfono móvil o ya estoy usando la vacación quiero demostrarles mi más sincero agradecimiento a mis amigos a mi familia en general y a mis padres a mis hermanos a mis cuñados y a mi pareja en particular por haber estado junto a mi en algunos momentos en los que, bueno de vernos en los momentos regulares es que cuando nos vemos en momentos como estos a mi la alegría me sale por las orejas yo no sé a vosotros así que quiero de verdad daros las gracias enorme, enorme primero por haber estado aquí y segundo por lo que cuento os quiero mucho aplausos 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 aplausos